Vamos a la ruquilla que haga unos paclavá para las vacaciones. Hace tiempo que estoy antojado. ¡Qué buena idea! Los paclavás son lo mejor. Entonces pídeselos, papá. Ella los hará con gusto. Mi mamá también hace unos muy buenos. ¿En serio? Cada día me entero de algo nuevo, querida de Rupa. Así es. Me gustaba hacerlos cuando era más joven. Pero ahora se me hace muy difícil. Ojalá pudiera hacerlos para las primeras vacaciones juntos y el año nuevo. Siempre me han gustado mucho estas fechas. Me emocionan. Además, quién sabe cuántos años más nos queden. Ahora debo irme que disfruten. Y quiero comer esos maclavá. No me importa que los haga. Que te vayas. Adiós. Deberíamos ir de compras juntos, Rupa. Antes de las vacaciones, le compraré algo a los niños y también algo a ti. Claro, sí. Las vacaciones tienen que venir con regalos. Todas las vacaciones desayunamos juntos en familia. Almorzamos juntos y cenamos todas las noches en el jardín. Y en el día vamos de paseo. Esta es una verdadera familia. Así es como tiene que ser. Estoy planificando la cena de año nuevo, papá. Está todo listo. Va a ser una gran noche. Ojalá me hubieses dicho para ayudarte con la organización. Podríamos ir a algún lado. Quizás los niños preferirían ir a un lugar con música donde poder bailar. Seref organiza los eventos de la familia. Ella es la mejor en eso. Lo que sea que haya planeado está bien para mí. Estoy seguro de que también te gustará lo que preparó. Gracias. Gracias por ver el video.